Desde hace unos meses surgió el rumor de que Juan Gabriel había fingido su muerte, diferentes medios han especulado sobre el paradero de El Divo de Juárez. Hace una hora la titular de Ventaneando Patti Chapoy hizo una revelación insólita, convocó a una conferencia de prensa que ofrecerá en las instalaciones de TV Azteca, donde mostrarán ante los medios las pruebas de que el cantante sí está vivo. Pero, Daniel Bisoño asegura que en OITCHAND vulgar a Janet García y ella le responde las especulaciones señalan que, Patti Chapoy tiene en su poder una entrevista que ella misma le hizo al cantautor, donde explica por qué decidió fingir su muerte. Incluso aseguran que la titular de Ventaneando y la propia televisora ya tomaron las previsiones legales necesarias para proteger a Juan Gabriel. Los medios de comunicación y los fans de El Divo de Juárez se mantienen a la expectativa de las pruebas que presentará la periodista, semanas atrás Marta Figueroa del programa, intrusos, intentó hacer lo mismo y sus comentarios fueron tomados a burla en redes sociales. Aquí podrás en vivo la conferencia de prensa y la entrevista con Juan Gabriel. Punto. Inocente palomita lectora, no olvides que hoy es 28 de diciembre y en nadie debes de confiar, esta es una nota falsa, feliz día de los inocentes, AUC.